18 de julio Debes aprender a mantenerte sobre tus propios pies y a encontrar tu propio camino individual para funcionar en el plan global. Bebe tan solo de mí, la fuente de toda vida y de toda creación. De ese modo no podrás equivocarte. Nunca vaciles si el camino se vuelve difícil, simplemente avanza con firmeza, sabiendo que únicamente se trata de un bache que estás atravesando. Cuanto más rápido lo atravieses, mejor. Hazlo con la menor resistencia y resentimiento posibles, aprendiendo lecciones importantes y necesarias a cada paso. Debes aprender a mantenerte firme, a ser muy paciente y persistente, a no rendirte fácilmente. Mantén la visión delante de ti. Debes saber a dónde te diriges y qué es lo que debe lograrse y no abandones esa certidumbre hasta que la hayas visto hecha realidad. No puedes mostrarte debilucha en esta vida. Se requiere esa fuerza y ese conocimiento internos que nada puede romper ni perturbar. Haz que tu fuerza y seguridad residan en mí. Haz que tu fuerza y seguridad residencia.